Extensión cadera, rodilla doblada. Este ejercicio, es una variante del ejercicio, extensión de la cadera. Esta variante con la rodilla flexionada, se aconseja a los usuarios principiantes, puesto que la carga de trabajo realizada en el gran glúteo, es menos intensa. Este ejercicio, la cadera, rodilla del abdomen, se aconseja a los usuarios principales.